Muy buenas a todos y bienvenidos al Kalanime News de esta semana que, como ya es costumbre, fue imposible tenerlo para el domingo. Sí, sí, los milagros no ocurren todas las semanas. ¡Comenzamos! Un par de noticias sobre mangas de Durarara, donde veremos más de sus historias en Ikebukuro. Ha anunciado un nuevo manga de esta serie basado en el videojuego de PS Vita Durarara Relay. Y ha anunciado también el final del manga Durarara Kokinsoku-Hen, el cual adaptaba las novelas originales de esta gran serie. Anunciados los estrenos de dos películas de dos grandes series para el 2015. Película para la primavera de este año de Kyokai no Kanata. Y para el 9 de enero la esperada película de Psycho Pass, que contará con los guionistas de la serie original. Aunque sobre su temática no se sabe todavía nada. Bueno, obviamente irá de asesinatos, pero no me estaba refiriendo a eso. Rumores de futuras nuevas temporadas de otras dos series. Hoy todas las noticias van de la mano. Una nueva ilustración oficial y un tweet del ilustrador de las novelas son más que suficientes para empezar a suponer sobre una nueva temporada animada de Full Metal Panic. Y por otro lado, un mensaje incluido en el último DVD recopilatorio de Nisekoi en Japón apunta a que una segunda temporada de esta aparecerá en un futuro. Pero como siempre, ambas noticias no son más que... rumores con cierta base. Para todos los que conozcan la película Nausicaa de Hayao Miyazaki, 10 años después de iniciarse el proyecto Open Sky, un grupo de ingenieros han conseguido desarrollar con éxito y basándose en el mostrado en la película, un planeador monoplaza el cual al fin tiene la capacidad de volar. Una cosa más que añadir a la lista de cosas asiáticas que quiero comprarme. Aunque yo del manga conozco poco, anunciada la vuelta de Loveless, manga yaoi. Según la autora, la cual solo pensaba sacar 5 tomos y llama por el 12, estará todo en marcha de nuevo este mismo otoño. Mucha gente me ha preguntado por esta serie y aunque no se sabe una fecha definitiva, si se puede confirmar ya la existencia de una futura tercera temporada para el anime High School de XD. Así que resistir que dentro de poco tendréis de nuevo vuestra ración de enormes pechos. Y para terminar, anunciada la tercera ova de Code Geass, Boukoku no Akito, para mayo del 2015. Viendo el ritmo al que salen estas ovas, podríamos incluir que la cuarta y última de estas saldrá por el 2017, pero no habrá necesidad de esperar porque ese mismo año, en julio del 2015, será emitida la ova final en todos los cines de Japón. Vamos, que salen las dos relativamente seguidas. Y hasta aquí el Kalanime News de esta semana. Se acerca la semana de Anime Reactions, por lo que tengo que ir preparándome mentalmente para el enorme trabajo. Recordad que serán 10 días 5 Anime Reaction, aunque la última vez gustó tanto que muy posiblemente saque alguno más que 5. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!